Música Las reglas de un juego de fútbol para novientes son en realidad muy parecidas a las del fútbol sala, sin embargo la principal adaptación que tiene este deporte es el balón, el balón es sonoro. A través del ruido que produce el balón lo persiguen, lo atrapan, lo pasan, lo patean. Hay tres guías que los están guiando en la cancha, que el primero sería el portero, que el portero si es vidente, él puede guiarlos en la parte defensiva. En la parte media los guía el entrenador y en el último tercio de la cancha los guía la guía, está detrás del marco indicándoles hacia dónde tirar. Puesto izquierdo, dentro, derecho. Aquí el uso de la palabra hoy. Esto es para que los jugadores puedan esquivar a otro que viene a marcarlos. Ese es un equipo de B1 se llama, hay fútbol B2 y B3 que son personas con baja visión, el B1 es personas con absolutamente ceguera o nada de visión, pero en los torneos a ellos les ponen primero un parche ocular, después de eso una gaza, encima la gaza cinta y encima de la cinta las gafas estas, entonces es absolutamente cero visión. Un partido dura 20 minutos cada tiempo, son dos tiempos y 10 minutos de descanso, eso sí es tiempo efectivo, cronometrado. Si la bola sale por encima o hay una lesión o algo, el cronómetro se detiene. La mayor enseñanza que ellos nos pueden dar es el apreciar las cosas que nosotros tenemos y que tal vez ellos no tienen, como la visión o cualquier otra discapacidad que uno pueda encontrar. Ellos lo logran en sus condiciones y uno a veces por vago o porque no le pone ganas, hay cosas que no logre y que simplemente es de echarle fuerza. El pobrecito no existe, simplemente es meterle ganas, soltarse, de verdad a muchos padres de familia y de personas con alguna discapacidad los limitan mucho. Ese mensaje va para ellos, suelten a sus hijos. Se vale soñar, claro que sí se vale. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy!